¡Suscríbete! 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 Y amable darte un papel, escribo con letras de oro Arranquen uno y dos senores, que te quiero y que te adoro Que tuve por mi, de si me fue Por pobre me despreciase, por a mi no valgo nada Te deshombrose el oro, el amor que yo te daba Pero recuerdo que llegas, ese olor a nada Y amable de mi, de si me fue Con eso escrito en el cielo, con hombres y alquí formados, con estrellas y luceros, para que el mundo y tú sepan. Ven, con esta me despido, hoy te vas a caer y jame a gritar, ante el mundo y tú sepan, este amorosa que no era, no te preocupes por mí, no, necesito respuesta. ¡Ale! ¡Ahí no más quedó, pues! ¡Ahí quedó, ahí quedó, pues! ¡Ahí quedó! ¡Algo del estilo banda para todos ustedes!